El Hostal Maze goza de una ubicación tranquila entre Madrid, Toledo y Aranjuez. Cuenta con un restaurante que ofrece un menú diario y habitaciones con baño privado. El establecimiento sirve un desayuno en su bar-cafetería y cuenta con salón de uso común y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Podrá jugar a los barros o cantar en el karaoke por un suplemento. Las habitaciones del Hostal Maze disponen de vistas a la calle o al patio interior, armario, escritorio, mesillas de noche y televisión. El Hostal está en el centro de Numancia de la Sagra, a 40 minutos en coche del Parque Temático de la Warner y a 30 kilómetros de Madrid y Toledo. Ofrece servicio de enlace por un suplemento con el aeropuerto de Barajas, situado a 55 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!